Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tenemos también enlace hasta el estado de Jalisco, en donde también hay elección para gobernador. 39 diputados locales, 125 presidentes municipales y van a votar 5.185.765 jaliscienses. Irma Adriana Luna, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, buenas tardes. Gracias Yuri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mira que ha sido excelente la respuesta de los jaliscienses para acudir a las urnas. Se ve una respuesta muy positiva. Desde muy temprano, algunos desde las 6 de la mañana en las casillas especiales ya estaban formados para hacer precisamente la emisión de su sufragio. El gobernador Emilio González Márquez acudió también a votar. Él reporta que en toda la entidad hay una jornada electoral tranquila, que está un amplio despliegue policíaco, policía municipal, estatal, federal. Todos coordinados para reaccionar ante cualquier foco rojo que surgiera, pero hasta el momento todo está en calma. También te comento que el gobernador dice que lo único que no le gusta de este proceso electoral es la veda que tienen que someterse todos los funcionarios. De esta veda electoral para no emitir comentarios a favor o en contra del gobierno en turno. Debo comentarte que son incidentes menores en esta jornada, pues casillas que abrieron un poquito tarde. También algunas fueron cambiadas de lugar, pero prácticamente lo que reportan los observadores electorales es que la jornada electoral es tranquila e incidentes menores. Los candidatos a la gubernatura, porque debemos recordar que Jalisco es una entidad que tiene esta emisión de votos coincidente con la federal, elige el gobernador. Entonces los candidatos a la gubernatura ya todos emitieron su voto y se comprometen a respetar la decisión ciudadana, mi querida Yuri. Bueno, y además hay que mencionar que en Jalisco son cinco candidatos y no cuatro como se hubiera esperado o como ocurre en la elección presidencial, mi querida Irma Adriana. Así es, son cinco los candidatos, ya los cinco emitieron su sufragio, los cinco se comprometieron a, ahora sí que como todo demócrata, respetar cuál es el voto ciudadano. El gobernador también hizo lo suyo, dijo que no va a acudir a ningún festejo, gane quien gane, mi querida Yuri. Fue una ley seca de 48 horas, Yuri. Pues sí, como en prácticamente toda la República Mexicana, mi queridísima Irma Adriana Luna, te mandamos un abrazo hasta Jalisco y por supuesto vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurra también en esa jornada electoral. Mi querida Irma Adriana, un abrazo para ti y para toda la gente que nos mira allá en Jalisco. Gracias. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.